Con tu permiso Hacemos tanda En tanto le damos vuelta a esta cinta Ya que los primeros 30 minutos ya fueron consumidos En estas grabaciones caseras que un servidor Lupe Gatica está haciendo en este vigésimo primer día de este primer mes en el Aún en Pañales año 2007 Le damos vuelta a esta cinta Nos quedan aún 30 instantes de 60 segundos Para dar por culminado el proyecto de grabar la cinta 2007 en este año 2007 Lupe Gatica con sus 8 mágicos teclados ¡Ay güey! Presumido que no fuera loco 8 mágicos teclados Lo reiteramos a mucha honra Y con mucha humildad Cantando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.